Eso es lo que está El frigo le pido bien Eso es lo que está Vamos a los jóvenes López A Chandel Que bailemos señores A Chandel Hacemos la rena A Chandel Que baile el conejo A Chandel Que baile el toduro A Chandel Que baile el debajo A Chandel Vuelta señores A Chandel Conejo en mi conto A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Solo en su cari A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Mi padre y mi padre A Chandel Vuelta señores Hey, hey, hey Parejito, parejito ¿Cómo va Enrique? Valeu Y arriba las mujeres en esa noche A Chandel Bailemos señores A Chandel Hacemos la rueda A Chandel Que baile el conejo A Chandel Que baile el conejo A Chandel Que baile el debajo A Chandel Igual más señores A Chandel A Chandel Conejo en mi conto A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Y baile el cuino A Chandel Igual más señores A Chandel A Chandel A Chandel A Chandel A Chandel Que baile el conejo A Chandel Que baile el sol A Chandel Que baile el debajo A Chandel Igual más señores A Chandel A Chandel A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Son uno Razzucari A Chandel A Chandel Cama en mi cabo A Chandel Mi cabo Mi cuino A Chandel Igual más señores A Chandel A Chandel A Chandel A Chandel Báilale Un panciller Sabaté Sabaté A Chandel 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 Bailemos señores A Chandel Hacemos la red A Chandel Que baile el conejo A Chandel Que baile el sol A Chandel Que baile el tipajo A Chandel Igual más señores A Chandel Que baile el conejo A Chandel Y es un aplauso para las señoritas quinceañeras A la chante, bailemos señores, a la chante, hacemos las ruedas, a la chante, que bailen con eco, a la chante, que bailen de bajo, a la chante, y vuelta señores. A la chante, bailemos señores, a la chante, que bailen con eco, a la chante, que bailen con eco, a la chante, que bailen con eco, a la chante, y vuelta señores. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es chiquito, qué little byron! ¡Efribo Aigón! ¡Efribo Alexis! ¡Efribo Asus! ¡Eso es! Y esta cosa para la mamá en la quinceñera ¡Eso es aplauso! ¡Eso! Y también para el mamá Para el señor Miguel, fuerte aplauso, el compadre de la festejada de esta noche. ¡Achandé! ¡Bailemos señores! ¡Achandé! ¡Hacemos la rueda! ¡Achandé! ¡Que bailen con él! ¡Achandé! ¡Que bailen todo duro! ¡Achandé! ¡Que bailen que vamos! ¡Achandé! ¡Y vuelta señores! ¡Esto es todo el rock! ¡Para los padres son Miguel de Jesús y Florencia Solita! ¡Eso! ¡Eso es todo el aplauso! ¡Para el placer sobre el acorde! ¡Eso! ¡Achandé! ¡Bailemos señores! ¡Achandé! ¡Hacemos la rueda! ¡Achandé! ¡Que bailen con él! ¡Achandé! ¡Que bailen todo duro! ¡Achandé! ¡Que bailen que vamos! ¡Achandé! ¡Cuántos señores! ¡Achandé! ¡Que bailen con él! ¡Achandé! ¡Que cama ande incava! ¡Achandé! ¡Solo en mi canto! ¡Achandé! ¡Que cama ande incava! ¡Achandé! ¡Que bailen con él! ¡Achandé! ¡Y vuelta señores! ¡Eso es todo el aplauso! H&T 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 Sigue rico, sigue rico, sigue rico. A ver, ¿quién quiere bailar esta melodía? Flor de piña, ¿quién se la sabe? Vamos a separar el círculo. Esta se baila con los brazos arriba. Dice el comerrui, el que no se bañó, es porque no quiere levantar los brazos.